Estas a punto de informarte en el resumen de noticieros Garza Nimol Bienvenidos al resumen matutino de noticieros Garza Nimol, hoy 27 de noviembre del 2009 Un hombre robó una puerta de madera de un domicilio en construcción ubicado en el racionamiento La Loma Fue mediante un recorrido de vigilancia que los elementos de la policía preventiva le hicieron una revisión y no acreditó su propiedad Según lo dijo Raimundo Enrique Espartida, vocero de la Dirección Municipal de Seguridad Pública Referente a las declaraciones de la activista feminista Julieta Hernández Camargo Donde asegura que en lo que va del año 39 mujeres han muerto por algún tipo de violencia En respuesta a su procurador de justicia Ramiro Ortiz Aguirre Reveló que no es una situación privativa de las mujeres y que el nuevo sistema de justicia penal tiene que verse de manera objetiva Además que garantiza la transparencia y la legalidad del sistema penal José Luis López Ibañez, diputado local del Partido Arción Nacional Reprobó que Durango y Gómez Palacio se endeuden por cantidades fuera de lo normal Descargó que la propia entidad de Auditoría Superior del Estado en la revisión de la cuenta pública Señaló Gómez Palacio no tiene capacidad de pago Es decir, presenta dificultades de solvencia y falta de efectivo Aunque también se presenta este problema en el ayuntamiento al pagar una deuda a corto plazo Mariano Soto Caldera, diputado tepehuano del Partido Revolucionario Institucional Pidió que en el presupuesto de egresos de la Federación Se puedan contemplar recursos para los tramos que comunican a la zona indígena de Mezquital Canoas Mezquital Guasamota, Durango La Flor, Durango Milpillas de Pueblo Nuevo Asimismo, expuso que existe un grave rezago en infraestructura educativa En educación básica y media superior porque toman clases desde casas prestadas en los poblados La Secretaria General del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estado de Durango Lilia Muñoz Martínez aseguró que las condiciones para las revisiones salariales contractuales son difíciles Porque ellos piden un incremento salarial del 20% y dijo que la UGED atraviesa por una crisis financiera Este incremento en el salario equivale en el tabulador más alto aproximadamente a 600 pesos para el pago de mil trabajadores Por ello manifiestan al gobierno federal que es una carga el pago de 1% en el IVA y 2% en impuestos sobre productos de trabajo Sin embargo, enfatizó que se han resarcido algunas de las violaciones laborales para los jubilados con el pago del sistema de ahorro para el retiro El presidente de la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados, Ardelio Vargas Consideró positiva y viable la propuesta de las Fuerzas Armadas de que el Ejército y la Marina se fusionen en una gran secretaría A fin de tener mayor control Coordinación y organización en lo que se refiere al combate a la delincuencia organizada Vargas Posado aseguró que no han recibido la propuesta de titular de la Sedena, Guillermo Galván Pero que en las próximas semanas buscarán un encuentro con él para tratar el tema Así como el análisis de la situación en el país que orilló al ejército a salir a las calles Amnistía Internacional informó que en breve dará a conocer un informe En el que analiza la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado El capítulo mexicano del organismo adelantó que el documento que hará público el próximo 8 de diciembre Es resultado de una investigación efectuada por el secretario internacional Asimismo consideró que las violaciones a las garantías individuales en México carecen de una investigación eficaz Sin importar si son cometidas por autoridades civiles o militares Un sismo de 6 grados en la escala de Richter sacudió hoy El Salvador Sin que se reportaran de inmediato daños materiales Aunque sí causó alarma en varias zonas de la capital Informó el Servicio Nacional de Estudios Territoriales El movimiento se registró a las 13.08 hora local 60 kilómetros al sur de las costas del territorio salvadoreño Entre la frontera de Guatemala y El Salvador Aaron Rodgers igualó la mejor cifra de su carrera al lanzar tres pasos de touchdown Y los Packers de Green Bay derrotaron el jueves por 34 a los Lions de Detroit Para conseguir su tercera victoria consecutiva Aunque es más reconocida por su faceta de actriz y en precios recientes Ha impresionado en el diseño de modas Lindsay Lohan también ha realizado trabajos musicales y ahora quiere trabajar con Lady Gaga Mientras que hace unos días se supo que Lohan le echó el ojo a Leonardo DiCaprio La actriz de 23 años ha hecho lo mismo Pero en cuestiones musicales con la intérprete de Pokerfest Por mi parte es todo, mi nombre es Sandra Nayeli Y lo espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón Estás totalmente informado en un clic Noticieros Garza Limón